No, no, no pudo ser Que no, que no va en el torneo De los 500 mil dólares ¿Y qué? ¿Qué pasa, Trolls? ¡Nuevo vídeo! Y sí, volvemos a jugar a Fortnite Hubo suerte en el torneo A ver, yo sabía que no iba a ganar Porque jugaba gente muy pro Y estoy contento porque maté a unos cuantos Maté al Marquilocuras que quedó segundo en una partida Maté luego a un tío Y me lo pasé muy bien Porque al final era un torneo de los mejores de Europa ¿Por qué no gane 500 mil? ¡Gileta! Hay mucha gente, eh Que me ha dicho que soy manco Por no ganar a los mejores de Europa, ¿sabes? Por no ganar a Lolito, por no ganar al Kingstar ¿Puedes jugar contra quien tienes, no? Sí Juego contra ellos ¿Hola? ¿Qué pasa con el torneo Este del Summer? ¿Qué has hecho a ver? Vale, hay mucha gente que me ha dicho Que soy un noob porque no gané un torneo de pros, ¿sabes? Joder Tío, como te dijo, tío, el chaval ese Mira adelante, conchole, adelante ¿Qué pasa, Perchita, tío, o su hermano? ¿Qué pasa? ¿Y yo qué pasa, Perchita? Soy de Sevilla, tío Tío, yo devuelvo a ti Hay mis hermanos ahí Pues yo soy de Madrid, como Perchita, ¿no? Perchita, Perchita Tío, de los primeros youtubers que juega con suscriptores grandes Que se lo tienen muy creído algunos, eh Ahora dos pack, tapo a la mierda de los sapos Nunca sapos, real hasta la muerte, hermano ¿Qué leo qué, loco? Siempre es real, hermano He leo que a mi hermano ¿Dónde caemos? Eh, escucha, llevamos un 1 contra 1 a fusil de cazanoscope Ah, tú no me cago, tú no me cago Tú tranquilízate Anoscope, eh, tío Tranquilo Madre mía No para, no para, no para Jetpack No, no, ya está que no vale, ya está que no vale Joder, que mierda A mí me gusta el Minecraft Misil te la he dirigido, ¿vale? Yo pillo el misil te la he dirigido y ya está Vale, a ver Es que eres mi ídolo, Perchita, tío Es que eres mi ídolo hermano, tío Además, tío, eres real, tío Espera, Perchita, mírame Perchita, mírame a la cara Es real, tío, no eres sapo, tío Eres un... Perchita, Perchita, mírame Real G for life, mi hermano Mira El rayo, tío Se le pira Se me pira Madre mía, la pesada esta La cosa es empezar aquí pegado, ¿vale? Hay que ponerse aquí Vale ¿Vale? Y cuando uno cuenta hasta tres Hay que construir ¿Vale? Tres Y en la tercera En la tercera te puedes girar ya, ¿vale? Me cambio, espera Me cambio al dos Venga Vale, ya está No me rompéis el luz ¿Qué cabrón es el Perchita, tío? Tú, dejadme el luz, tío Tú, chavales, que me habéis robado el luz Perchita, déjame las palas, anda Y dame mi Scar, ¿vale? Mi fusil de caza Ah, no, el fusil de... La corredera azul Venga, va a ver dándome cosas Un segundo, tío, ahora vengo A ver... Scar Corredera azul Perchita murió Y nadie lo comentó Pues... Es que no, tú Que no quiero empezar yo, tío Que no ¡Hola, todos! Nuevo vídeo Hoy estoy con... Perchita Yoshi Y Adrián ¿Y hoy qué vamos a hacer, Perchita? Vale, vamos a hacer duelos Rayo, duelos Uno contra uno A ver, ¿qué le haces más banco? Sí Una Dos Y tres Ah, mis chavales Tú me ha tapado Que, que soy muy malo, tú Que cabrón Que cabrón Me ha tirao Desde aquí no veo, tío Que no le doy ni una bala, tío ¿Dónde estás? Que matió No, me ha tirado No, no Que rata Que yo llevo un mes sin jugar Eh, chavales ¿Sabéis que si hacéis paredes invisibles? Pues mira, ven Perchita Verás, chaval Vale, mira Quédate aquí, porfa Eh, cuento yo, cuento yo Una Dos Y tres Bueno, mejor Me ha cerrado Es que es verdad Sería chetadísimo Me he rayado Joder, tío No me he tirado la puta escopeta A Perchita No le he dado ni una bala Flipande ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te he perdido No, cabrón Madre mía, Perchita Es que es Perchita Es que Le hago Yo construido fatal Eh, eh, qué hace Qué hace Se la ha jugado Se la ha jugado Se la ha jugado, tío Perchita Encima me looteáis Pero, tío Pero, Perchita Vale, cuento yo Una Dos Y tres Estoy gastando cabas elásticas Y todo ¿Qué dices? ¿Qué dices ahora? Uh, la suave Si el noscope ese Me ha gustado, eh Me he caído Ha puto una escalera Y me ha empujado Chavales Alguien tiene Hola ¿Qué le ha hecho en el aire? Qué cabrón Tío Mira, el rayo Quitándome el lanzacohete ¿Has visto este? ¿Has visto el bug de la El de la pared invisible? No, mira, ven Aquí El último combate Anda Anda en recto Oh ¿Por qué no puedo andar? Venga Tres Dos Uno Vámonos 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 Pillao, eh Uh ¿Dónde está el eva? No, mierda Uh ¿Dónde está el eva? Uy Casi me caigo ¿Dónde está el eva? ¿Dónde está el eva? Ja, 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 ja Te has comido el suelo, eh Un poco, un poco ¡Ah! ¡No! ¡Tío! No te he tocado No Me sube para arriba Me quita el pelo, tío Me quita el pelo Le va, por favor ¡Cabrón! ¡Cabrón! No, tío, no Es muy malo, tío Pero que si soy mejor que tú, perchita Si te he ganado Te he ganado en verdad, tío Dile la verdad ¿Dónde estás tú? A ver quién mata a quién A ver quién mata a quién, ¿vale? Me ha dejado uno de vida, tío Tenía diez balas, tío No puede ser ¡Ah, tío! A ver si me da A ver si me da ¡Veca, veca! ¡Veca! ¡Vamos! ¡Dipara! ¡No me escapa, eh! ¡Comer franco! ¡Uy! ¡Vámonos, cariño! ¡Vale! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! Si queréis, siempre danos contra mí Comentaros, darle un buen like Suscribíos, activar la campanita Y agregarme a Perchas Directos Perchas Directos Ahí voy a hacer los próximos vídeos Con esa cuenta O cuando esté en directo Está reconectado ahí Perchas Directos Arregadme si atreves a acusar contra mí ¿Te gustó la vietmana? ¡Te revienten! ¡No! ¡Te revienten! ¡La fruta! ¡Te revienten!